Miren chicos, volvió el agüita, volvió el agüita, vine acá a destapar esto, está lleno de hojas y ya pues la manguera comenzó a succionar nuevamente agua para la casa está así amarillo, eso es transparente como ahí arriba, pero es por lo que acabé de sacar todo el barro y todas las hojas que habían, pero volvió el agua chicos, miren que chévere, ahorita les voy a mostrar allí algo que hizo el vecino para recolectar el agua que sobra allí hizo una represita, un tanquecito, quedó muy bonito la represita chicos, súper súper chévere y miren, baja el agua de allá, acá también le hicieron ahí con una canal baja por medio de esta roca y acá se llena por acá ya está la manguera que sale y lleva el agua, súper súper chévere ven a la frita, fritanga hola comunidad de youtube y nos entramos con un nuevo día de jardinería para el canal bueno chicos, el día de hoy nos vamos a unir a un reto al cual me invitó mi amigo Nicolás de Natural Love o Amor por la Naturaleza, por acá les estaré dejando el canal de él en youtube bueno, este reto consiste en mostrar suculenta normalita con su forma variegada lo hizo TOC 5, vamos a intentarlo hacer TOC 10, vamos a ver si tenemos 10 suculentas para mostrar su forma normalita y si tengo su forma variegada en algunos casos tengo su forma variegada pero no tengo su forma normal entonces bueno, vamos a intentar mostrar 10 plánticas de esta, entonces muchísimas gracias Nicolás por la invitación al final de este vídeo estaré invitando a otro canal para que se una a este hermoso reto así que vamos a jardinear bueno chicos, nos peluqueamos si vieron el clip que les inserté al principio del vídeo, antes de la intro volvió el agüita, está otra vez el agüita artica la vez pasada cuando hicimos el tour pues ustedes vieron que el agua estaba llegando súper, súper, súper poquita entonces pues ya tenemos nuevamente agüita aquí para la casa entonces eso me alegra y me pone súper, súper feliz entonces bueno, al final de este vídeo estaré taggeando a una personita o a dos para que hagan este reto también quiero mostrarles estas bellezas hermosas, suculentas su forma normalita y su forma variegada hay algunas que cambian mucho o sea, uno pensaría que es otra planta pero hay otras que si pues cambia es como el que es variegadita no tanto su forma, pero las plantas variegadas son súper, 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 súper bonitas entonces bueno, voy a intentar ir a través del jardín si las tengo juntas y no me toca traerlas acá a la mesa y se las enseño bien así con la cámara trasera para que ustedes las detallen súper, súper bien entonces bueno, vamos a intentar hacer 10 como les dije no solamente 5 entonces empecemos bueno chicos, entonces vamos a empezar con esta que esta era antiguamente conocida como Gractopetalum Super Bun ya ahorita no es Gractopetalum sino es Kexalcoatlia Super Bun me gusta pues a medida que yo sé que va cambiando de especie, de género y eso entonces me gusta aprenderme pues el nuevo nombre que le dan o la especie, entonces miren súper, súper, súper bonita es de mis plantas favoritas es súper, súper bonita y me gusta también compartirles estos datos para que ustedes también comiencen a llamar las plantas por el respectivo nombre que les van cambiando a veces es complicado porque uno ya está adaptado pero bueno, miren esta es la Kexalcoatlia Super Ba forma normalita y acá tenemos la Kexalcoatlia Super Ba variegada que creo que en su forma variegada le cambia el nombre como a Kexalcoatlia en pantalla se los dejo porque se me olvida como es que la llaman en su forma variegada entonces miren chicos súper, súper, súper bonita me encantan ambas ambas, miren este variegado tan perfecto está algo manchadita la pruina porque al invernadero va un pajarito va uno un pajarito y me la rasguña por encima porque ella estaba intacta se veía preciosa intacta así sigue siendo hermosa pero la cuidé bastante y el pajarito dijo no eso no va a ser tan perfecto incluso antes me la picoteó ya creo que las hojitas que picoteó ya están por acá abajo miren pero miren qué bonita chicos la forma variegada de esta suculenta entonces miren forma variegada y forma normalita sigamos con la otra bueno chicos miren por acá la siguiente plantita es esta que es una Echeveria Imbricata este es un esquejito porque la planta que tengo está muy grande para traerla entonces traje esta que quería separarle un hijito ya está bien formada la rosética miren Echeveria Imbricata normalita por aquí tenemos la Echeveria Imbricata variegada miren es súper súper bonita tener en cuenta que las formas variegadas como han podido notar son mucho más pequeñas y esto se debe a que crecen mucho más despacio obviamente pueden crecer como una suculenta normal el tamaño de la suculenta normal pero les va a tomar algo más de tiempo miren por acá tenemos la forma variegada y también quería mostrarles otra forma que tengo de ella que es la forma monstruosa que también tiene algo de variegación entonces como pueden ver miren también tiene vetas de variegación las monstruosidades es cuando la planta es toda como irregular saca mucrón doble mucrón con las hojas rizadas puede ser también desordenadas entonces es otra forma esta pero miren también tiene algo de variegación y miren así serían las tres ya simplemente me faltaría como para completar una crestada para tener así como las formas que conozco que es como variegada monstruosa y crestada miren súper súper bonita chicos la tercera planta sería esta que es una gractoveria phantom a mi me encanta esta planta en su forma normalita es una planta que se reproduce muy bien por hoja da bastantes fijitos y miren la roseta alcanza a ser realmente gigante tiene por acá hojitas secas miren súper súper bonita miren esta es la gractoveria phantom normalita y por acá tenemos la gractoveria phantom variegada súper súper muy bien bonita también se reproduce bien por hoja hay veces que me salen albinas entonces apenas se me le muere la hoja que es el que le da el sustento al brote se me muere el brote pero si se da por hojita y hay veces sale variegada entonces mirenla súper súper bonita esta fue un obsequio cuando me llegó tenía como tres hijitas y me tocó decapitarla porque venía como con un hongo y se se pudrió el tallo menos mal me di cuenta a tiempo y la pude decapitar entonces miren forma variegada y su forma normalita súper súper bonita y esta sí yo pensaría que es otra planta pero porque le cambia algo su forma pero miren es súper súper bonita pero es la misma pero pues en su formato variegado miren preciosa cuarta plantica acá tenemos la hecheveria ice crystal y tenemos su forma variegada que hay algunas plantas que incluso les cambian el nombre tenemos la hecheveria simonoasa variegada entonces pues la ice crystal y esta es su forma variegada que le cambia el nombre miren son idénticas simplemente les cambia como la tonalidad pero es súper súper bonita yo un día vi la ice crystal en forma variegada porque la colocaron ice crystal forma variegada y yo ahí yo la quiero y después me enteré pues que la misma simonoasa entonces miren súper súper bonitas hermosas espectacular ambas me encantan se reproduce muy bien por hoja ambas y esta suele salir normalita o sea por hoja es muy raro que te salga variegada hermosa como quinta planta tenemos el curio roblellanos por acá tenemos su forma normalita es súper súper bonito este para reproducirlos mediante tiras este como tiene raíces aéreas muy fácil de que pegue por pepita o sea por hojita de estas no 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 se reproduce he dejado varias por ahí le sale como raíces pero como que no saca guía entonces miren acá tenemos el curio roblellanos normalito y por acá tenemos el curio roblellanos variegado me hace que es una planta súper súper bonita al principio este me daba súper súper problemas no me crecía mejor dicho se estancó muchísimo hasta que le cogí el tiro y pues ya este pues lo quedó de igual forma que este entonces es súper 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 bonito miren chicos es un espectáculo de planta bueno chicos como sexta planta acá tenemos reproducciones por hojita de mi planta variegada que salieron pues en su forma normalita esta es la cheveria mevina mírenla qué bonita entonces me dio esta esta y esta estas por acá hay unas pequeñitas me toca trasplantarla a una materita un poquito más grande este es un hijito de mi delicata variegada pues está variegado pero se desvariegó y este es un hijito de Mr. Richard variegado esa planta así siempre que la reproduzco por hoja me sale variegada entonces si ustedes tienen Mr. Richard variegada reproduzcanla por hoja porque siempre sale variegada entonces mírenla cómo es la mevina pues la normalita y mírenla cómo es en su forma variegada entonces yo le arranqué hojitas a esta cuando la decapité y miren cómo me salieron me salió pues ya la mevina normalita y miren la mevina variegada siento que es una planta muy pero muy lenta no he querido decapitarla porque pues ya me trae por ahí bebecitos miren acá trae uno acá trae otro eso sí siento que es súper súper delicada a la hora de decapitar como que se cristaliza como que las hojas son muy no eso es un lío de capital entonces pues mejor que crezca ahí y bueno pues me alegra ya tener su forma normalita esto me toca pasarla a una materita más grande para que me crezcan están muy apretadas y por acá veo que hay bebecitos de ella entonces mírenla así es que cambia totalmente la tonalidad esta es muy pero muy blanca pero aquí en cámara se le alcanza a ver pues lo verdecito es súper súper bonita como séptima planta tenemos por acá mi Echeveria Cubit Frost es súper súper bonita siempre quise tener una colonia de esta planta quiero es que me crezcan grandes he visto que crece grandecita esta es una planta que a mí no me crece muy bien pero pues se da bien acá siempre es así prolífica pero quiero una grande entonces miren por acá tenemos la Cubit Frost normalita y por acá tenemos la Cubit Frost variegada miren chicos qué variegación tan bonita ahorita que se puso a llover está expuesta al agua que le cae pues diaria está súper hidratada y se le marcó muchísimo muchísimo más la variegación y esto me pone súper súper feliz entonces mirenla es preciosa chicos esta planta también se reproduce muy bien por hoja tanto esta como esta esta suele salir pues normalita y ahí ve que sale muy albina entonces para que salga una variegada también es complicadita entonces miren esta por acá tiene hojitas y se da extremadamente bien es preciosa como octava planta tenemos el sedum clavatum este sedum a mí me encanta pero siento que aquí no se me da muy bien no sé está en exterior se moja mucho con agua y se me pudre está en interior y pues se alcanza el teolar porque es una planta casi de sol directo entonces no sé hay veces como que no sé como que no se me da muy bien pero sin embargo seguimos ahí luchando con ella para que se me dé entonces este es el sedum clavatum su forma normalita y este es el sedum clavatum en su forma variegada es súper súper bonito miren esta hermosa materia la hicimos con la forma con la técnica esta de decopack que yo les enseñé acá en el canal si ustedes no han visto ese video lo invito a que lo vean miren quedó súper súper bonito entonces miren este sedum si lo he intentado reproducir por hoja no se da o sea súper súper complicado y es demorado si se da por hoja la mejor forma es pues por separación de hijitos por esquejes ya que saca es muy prolífico o sea saca muchísimos hijos pero eso sí por hoja no eso es súper súper demorado entonces miren este clavatum normalito y su forma variegada que es espectacular chicos en noveno lugar chicos tenemos esta que es una hermosa hechevería prolífica en verano le fue fatal chicos casi la pierdo me quiero hacer una colonia bien grande ella entonces me toca esquejear todo esto cicatrizarlo y plantarlo en una materia grande ojalá todas las que tenga para que me formen colonia porque es una planta que me encanta y quiero tener una colonia inmensa entonces miren esta es la hechevería prolífica en su forma normalita por acá tenemos la hechevería prolífica en esta forma variegada que me encanta y también tengo otra prolífica con otro tipo de variegación que es como a rayas esta es como mitad mitad variegada y mitad no variegada es súper bonita y ya les enseño la tercera que es esta de acá miren si ven el variegado es como a rayitas mientras que esta es así como pintada entonces es totalmente diferente está en esta bandejita me la regaló mi amigo joan miren ya por ahí trae bebecitos me la regaló estando súper 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 pequeñita y pues miren ya ha crecido bastante y me encantan me fascinan chicos bueno chicos y se viene la última plantica de este top 10 que esta también le cambia el nombre la dejé de últimas porque yo creo que ustedes ya sospechan cuál es déjenme saber en los comentarios pausen este vídeo y van y me comentan qué suculenta creen que deje de últimas bueno entonces por acá tenemos la Echeveria Hears de Life es súper súper bonita es una suculenta carunculada y pues sus hojas tienen forma de corazoncito miren si lo ven y la carúncula también es como en forma de corazoncito es súper súper bonito miren esos mucurones tan lindos súper súper bello y bueno les quiero enseñar la forma variegada de esta niña que aparte de ser variegada es como también algo monstruosita entonces miren la Echeveria Beyoncé súper 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 bonita salamos chicos mira es una planta espectacular ya la saqué nuevamente al sol por eso está mucho más compacta porque pues no se me estaba etiolando donde estaba pero si se iba como de un ladito como entonces me tocaba estarla girando y quiero que me saquen las carúnculas así también súper grandes y monstruositas entonces esta también tiene como la forma así como de corazoncito miren el mucroncito acá tan bonito al ser como monstruosita también saca la hoja así como muy onduladita las carúnculas de ella son preciosas miren se pigmenta en un color rosita tiene tonalidad de rosas verdes no es preciosa chicos a mí esta planta me mata entonces miren su forma abrigada y su forma normalita entonces Heart of Life y Echeveria Beyoncé y bueno chicos este fue mi top 10 mostrándoles mis suculentas en su forma normalita y en su forma variegada me encantó este reto entonces muchísimas gracias Nicolás por invitarme entonces pues vayan vean el canal de él los invito tiene un contenido muy chévere también y bueno chicos si ustedes quieren una segunda parte me la dejan saber en los comentarios porque por ahí me faltaron algunas sucus que tengo no son creo que no me daría para hacer un top 10 pero si mostrarles algunas entonces ustedes déjenmelo saber en los comentarios si quieren ver como una segunda parte de esto acabándoles de mostrar mis suculentas en su forma normal y en su forma variegada me encantó este reto bueno para este reto voy a nominar a mi amigo Joan del canal de Pachamor y bueno venga a ver a quien nombramos vamos a nombrar también Angie de Jardines by Angie vamos a ver si se unen a este reto no les he dicho nada este video lo estoy grabando de un día para otro entonces esperemos me confirmen y acepten el reto y pues les estaré estarán subiendo ellos respectivos videos a sus respectivos canales entonces vamos a ver con qué preciosura nos deleitan entonces nada chicos hasta acá el videito del día de hoy espero te haya gustado recuerda regalarme tu like suscribirte activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos déjame saber en los comentarios qué suculenta tienes también en su forma normalita y en su forma variegada en la descripción de este video quedan todas mis redes sociales para allá subo contenido adicional que por esta plataforma no es entonces te invito también a que te suscribas a mis demás cuentas que quedan en la descripción de este video y nada chicos nos estaremos viendo en un próximo video chao chicos se me cuidan